Música Identidad Mujeres es un colectivo que nace con una idea muy básica Y es reconocer y dar valor a todas las formas de ser mujer Por eso el nombre es Identidad como algo que nos reúne Y Mujeres en plural como muchas formas de serlo Las actividades que realizamos son charlas sobre temas tabú Es una de nuestras actividades, tenemos programas de formación En el que hacemos talleres, recorridos, cursos Y también desarrollamos como alianzas público-privadas Y hacemos proyectos con enfoque de género O a los proyectos existentes buscamos darles enfoque de género Música Inicialmente hemos estado trabajando con jóvenes También pues como a raíz de la convocatoria Soy Yo Joven Que hemos desarrollado Pero está dirigido a todo público Pueden ser desde niños hasta adultos mayores Música Además de eso hemos desarrollado unas charlas sobre la copa menstrual Hablamos de la copa menstrual pero realmente lo que queremos es desmitificar el ciclo y el periodo menstrual Y bueno con estas hemos tenido pues como mucha acogida Porque se entiende el objetivo que va más allá de usen una copa menstrual Es simplemente un mecanismo para hablar de un tema del que no se habla y que es natural para muchas mujeres, no para todas La idea es formando Formando, conversando, cuestionando La idea es hablar no solamente con las personas que no saben del tema Sino las que saben también, las que no les gusta el tema de género, las que están en contra Porque en la diferencia es donde construimos realmente, cierto, donde se da sentido Lo principal es que posibilita hablar de estos temas Y al abrir el espacio entonces la gente de pronto se anima Si no lo hablo lo escucho Esa es como la primera idea Y pues lo que sigue de ahí es que en relación con el género y la diversidad Hay muchas opiniones Entonces que se encuentren y se pongan ahí, se debata, que se piensa sobre esos temas Digamos que no todas las posturas feministas apuntan como en el mismo sentido O pretenden lo mismo Pero esta posibilidad de trabajarlo, pues o de hablarlo Nos da la posibilidad de conocer como otros puntos Y mirar si construimos uno nuevo o qué hacemos, cómo nos ubicamos Digamos nosotros culturalmente siempre estamos criticando Ay, pero entonces el que está allá y entonces el gobernante Bueno, pero vos, vos como joven, qué estás haciendo, cierto Qué estás haciendo para cambiar eso Y vos no podés cambiar una realidad pues así tan enorme Si no empezás por tu propio metro, cierto Tu propio metro cuadrado, tus propias amistades Entonces, ¿por qué participar? Porque da sentido Da sentido y permite poder, digamos, dar un granito de arena Para lo que yo quiero como país Para lo que yo quiero como ciudad Porque si no aporto yo, entonces no puedo pretender que otro lo haga O sea que ese papel hay que colocarle un nombre muy valioso Inicialmente tenemos un primer ciclo de formación, un módulo Que consta de tres actividades La primera actividad es un taller Lego Se llama Soy Identidad Y lo que busca es como ubicar a cada uno desde lo individual La siguiente actividad es un curso corto sobre conceptos de género Género y diversidad sexual es un curso corto, muy rápido Y da unas claves pues en torno al género Y la última actividad de ese primer módulo es un recorrido de ciudad Bueno, desde el juego lo que estamos buscando es que cada uno se pueda encontrar en su identidad Pero a través de la identidad del otro O sea, es un taller para compartir, para crear, conectar y comprender Cómo piensa el otro y en qué lugar del mundo está Cuando yo trabajo con el otro me identifico desde lo que yo soy y cómo soy Este equipo ha sido una cosa maravillosa porque cada taller no solamente enseñar algo de conocimiento Es lo que uno aprende de comunidad Y eso nos fabrica en estrategias y en intervenciones para poder construir ciudad La mejor forma de motivar al otro es que las construcciones de colectivos generalmente transforman vidas O sea, alguien que está en un colectivo no toma un arma Alguien que está en un colectivo no le hace daño al otro Está trabajando por su comunidad solamente por el hecho de que su comunidad salga adelante Y eso trae unos significados grandes Porque digamos ya los que estamos adultos nos acordamos de cómo iniciamos en esta ciudad Y arrancamos armando colectivos simplemente para mejorar o pintar la cuadra Y eso después nos comenzó a pensar en que ya no es la cuadra Sino el barrio, es la ciudad, es la institución en la que estés Es un colectivo, es para aportar a la vida Con mi formación me he llenado de argumentos Y he querido llevarlo de alguna forma a la práctica Pero no solamente siendo como trabajadora social Sino de alguna forma siendo activista Entonces yo cómo puedo hacer para influir No solo como trabajadora social sino como Isabel El trabajo que estamos haciendo por los jóvenes o por diferentes grupos poblacionales Nos llena y nos forma todo el tiempo Nosotras todo el tiempo estamos en formación Digamos que enseñando a otros lo poco que sabemos Pero recibimos todo el tiempo de esos otros Y bueno, hacemos un aporte grandísimo al ubicarnos en temas de género y diversidad Que son transversales a todos los aspectos de la vida La transformación de la ciudad realmente ha sido porque existieron colectivos juveniles Y desde esos colectivos juveniles la ciudad es lo que es hoy Entonces hablamos de una Medellín innovadora Pero esa Medellín innovadora no se hubiera podido dar sin un consejo municipal de la juventud Sin los grupos juveniles en los barrios O sea, la esencia de la ciudad está en su juventud Y como se ha imaginado la ciudad Porque ahí no nos vamos a quedar Nos quedamos después, esos jóvenes son los que dirigen la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!